Buenos días amigos, ¿cómo están? Bueno ya estamos en el aeropuerto. Acá va Steffi. Ahí, no sé si la llegan a ver. Y bueno, acá está Marco también. Y bueno amigos, estaba un poquito nervioso porque ayer no le pude terminar de grabar ya que estuve a full terminando de guardar las cosas y también con May tuvimos un problema porque no se hacían cargo ni Frontier ni Volaris de quien no los tenía que dar los asientos porque primero nos dijeron tienen que reservarlo 24 horas antes. Bueno, ayer nos pusimos a tratar de hacer eso, a reservar los asientos y resulta ser que no andaba la página, que nadie quería hacerse cargo, que quién los daba, si uno, si otro. Y bueno, ahí estuvimos con más o menos tres horas que con ese tema. Ahí tengo calor. Y bueno, hasta que dijeron, bueno, tienen que venir mañana al mostrador y ahí les van a resolver. Y bueno, por suerte sí nos resolvieron. Y bueno, ya tenemos los asientos. Ya vamos a la puerta donde es, que es para allá me parece. Ahí está. A esta puerta tenemos que ir a la E5. Y bueno, miren toda la gente que hay. Y para allá están los controles. A ver, y bueno, ahora tenemos que hacer la cola y esperar el control. Y Marco, ¿qué onda? Y bueno, listos para llegar a México. Estefi, Estefita. Y bueno, amigos, ya salimos de el control. Nos dejaron pasar las aguas. Ahí, Marcos, te las trae. Porque le dijimos que era para la fórmula de la bebé. Entonces, nos dejaron pasar. Y este pico mueva con las piernas y el viento. Acá están las maquinitas. Disculpen si se mueve un poquito. Amigos, estamos comiendo unos sanguchitos. Que nos salió un ojo de la cara y la mitad del otro. 25 dólares los dos sanguchitos. Casi 50 dólares con la gaseosa incluida. Y los pancitos dulces. Y ya en el mar y tierra. Dijame un chamuch. Bueno, acá voy a comer. Marco lo calentó y el mío está frío. Ya está la gente estragando. Esto es lleno. No fui mal carcinio. Probad la diferencia aquí. Ay, qué lindo. Probadlo. Sí, se arrequeó el quejo. Ese está... Está así. Está más rico. Le pido que te lo calienten. Está todo molido. No. Así está más rico. Señor, me lo calienta. Lo mordí un poquito. Ah, esa está deliciosa. Este también. Mentira. Es un sanguche. Pero está presente. Con el pan en Argentina. Otra molida. Otra. 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 Bienvenidos a la casa Y bueno acá está Steffi explorando las cosas que ahí ni lo iban Antes de despegar Y yo tengo que tomar todo Ahí marca Bueno aquí estamos dentro de dos horas estaremos en Guadalajara Y bueno saludos Aquí la amba, aquí la amba, aquí la amba Sí, está chupando eso Mira, mamá mira Steffi Recuerda que se encuentra en Bordo Vuelo 961 con destino a Guadalajara Estamos a poco tiempo de cerrar las puertas del avión Sin ser nuestro seguro de realizar este vuelo Un mayor espacio y un costo adicional de 300 pesos cada uno Estos asientos ubicados en las filas 12 y 13 Sí 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y se ha portado muy bien. Y bueno, sí, acá está tomando su lechita. Qué nivel. Toma su lechita en el aire. Y mientras se toca la pata. Y bueno, ahora nos encontramos con la señorita Estefanía. Está leyendo cómodamente una revista. Mientras nos encontramos en un momento de turbulencia. Para relajarse. Para pensar en otra cosa. La señorita optó por quitarse las calcetas. Para más placer. ¿Qué? ¿Estás listo? ¿Mam? 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 Y bueno, amigos, ya estamos llegando a la ciudad de Guadalajara Es enorme, como pueden ver Mi vidrio ya está todo sucio Ya vamos a aterrizar Estefania, ¿qué te has tenido con tu pata? Estefania, no sabría qué hacer Una eternidad más tarde Llegamos, después de 80 años Ahora le cuento todo, todo, todo lo que nos pasó Ya pensé que teníamos otro dolor de cabeza Wow, es un hotel de lujo Mira, te hice la obra Señor, no anda Yo creo que necesito la llave Mira, está bien Necesito la llave Intertara Así, perfecto Oh, magia Así es, ¿no? El trabajo Magia Si no tienes acceso, no te vas a la habitación Sí Estefania viene ahí, ya está harto Ay, chicos, estamos muy cansados Muy cansados Vamos a ver cómo nos encontramos la habitación ¿Vamos a salir primero? Ok, ¿a dónde vamos ahora? Para allá 501, para allá 502, para allá Está bien, aquí está Estamos en la habitación Bienvenido En la habitación ¡Bienvenido! A ver, pues llegamos. Un espejo. Ahí están las camiñas. Ah, sí, está bárbaro. Mira, tenés una oficina acá. Una oficina. Con un cafecito para tomarte, el aire acondicionado y a ver la vista a la parte trasera del lugar. Y allá está Steffi y Marcos a descansar ahora un poquito. Vamos a ir al baño. Vamos a ir al baño. Ahí está. Kleenex. Metrallitos. Toallas. La duchita. Ahí estamos. Bueno. Lista. Sáquenme. Acá está Steffi. Vamos a cambiar el pañalón, mamita. Sí. Sí. Bueno, desculpa. No tienen servicio en la puerta a ustedes. Claro. Bueno, ¿qué quedas? Amigos, vinimos a comer a Denis porque era el único lugar abierto y quedaba al frente del hotel. Acá estoy con Steffi. Ay, 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 ay. Está sentada en la sillita del restaurante. Ella también va a comer papitas. Va a comer papitas fritas ella también. Ya era por acá las 11 de la noche, ni enterados nosotros. Perdimos mucho tiempo con el tema del auto. Porque cuando salimos al aeropuerto, bueno, entregamos todo lo de cuando ingresas al país, el tema de aduana y todas esas cosas, tardamos un poquito. Después de ahí, pensamos que estábamos alquilando el auto en Hertz. Y había sido que no, que había sido, no me acuerdo, la otra compañía. Y bueno, resulta ser que nos cobraron como 1.300 pesos nada más de garantía y que de seguro contra terceras personas y de depósito. Y bueno, si nosotros seguíamos aceptando todo lo que nos decían, se nos iba un montón de plata. Y Marco se puso a sacar cuenta bien cuánto era por cada cosa. Y sí, nos estaban cobrando de más. Y bueno, entonces estuvimos ahí. Después tuvimos que checar el auto. Resulta ser que nos estaban dando un auto muy básico. Y bueno, Marco le pidió que lo cambiaran. Después de ahí tuvimos que examinarlo, que no tenga golpes, rayaduras, que no esté manchado el tapizado. Y hasta eso se hizo, no sé, tardísimo. Tardamos un montón. Y bueno, después nos reíamos porque vinimos para este lado. Y Marco no se acordaba tampoco bien cuál era el hotel que había reservado. Y resulta ser que era, pensaba que era una llamada Holiday Inn. Y fuimos ahí. Y le digo, no vaya a ser cosa que sea el otro hotel que se llama Hampton. Y bueno, fuimos instalacionando. Acá no hay ninguna reservación. Y se fijó bien Marco y al final era en el hotel de al frente. Y era un mato de risa porque había sido que hasta los equivocamos otra vez de hotel. Como lo pasó también con el auto. Los equivocamos de compañía del auto y ahora también lo equivocamos de hotel. Y bueno, por suerte quedaba al frente y no tuvimos que volver a andar buscando por la calle donde quedaba el otro hotel. Ahí viene Marco y fue al baño. Un dolor de cabeza. Y a ver qué nos pasó. Yo le estaba apuntando poquitito. A ver, explicarnos vos. Y bueno, básicamente las horas viajadas con Steffi. Y más aparte empezó a desesperarse. Después. Pero adentro de todo se portó bien. Porque había otros nenes que estaban a grito limpio. Estefanía estaba enojada porque tenía sueño nada más. Y bueno, después con el tema del auto. Sí. Querían cobrar más de lo que se debía. Y bueno, básicamente nos pusimos a... Y bueno, lo redujeron. Nos dieron otro carro. Y sí. Y después también es el chiste del hotel. Llegamos al hotel y hay dos hoteles juntos. Y llegamos al hotel equivocado. Y era el de enfrente. Qué va. Miren mis uñas. Ahí no se enfoca bien. No valen dos pesos estas uñas. Porque miren. Ya se me rompió. Y hoy a la mañana se me había roto otra. Pero la cambié. Y este dedo va mejor. Igual estefanía ya está contenta. Ya está más relajadita. No, no chupé eso. Y en sí son apenas las nueve de la noche. Las nueve, dijo la chica, eran las once. No sé. Aquí son las once. Ah, pero en Las Vegas. Miren. Esta mañana fui a comprar este... Esta carriola. A la Walmart. Para transportar a Estefanía. Y nos ayudó bastante. Porque con las maletas y todas esas cosas... Se complicó todo. Ay, Estefanía. Está siendo sociable con la nena. Hay una nena allá y Estefanía se ríe con ella. Estefanía. No, sí, no mamita. Estefanía. No, sí, no mamita. El chile tiene algo de pan. Oh my gosh. Esta es nuestra comida. Estefanía. No tienen tipos los crímenes. No. Bueno, este es mi hamburguesa. Soda con fries regulares. Y aquellas son las papitas sazonadas con la torre de hamburguesa para Marco. Y a comer. Estefanía. ¿No está caliente? No, no. No. Está comido papas. Estefanía. 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 Y bueno amigos. Ese es el hotel en que nos quedamos. Se ve muy grande y muy lindo por dentro también. Estábamos por ir a comer ese chile, pero estaba cerrado. Así que nos vinimos a Denis. Y bueno, ese era el primer hotel donde fuimos primero y lo equivocamos. Y bueno, este es el autito que rentamos. Es un vento color blanco. Que salió un ojo de la cara, ¿no Marco? Sí. Y la mitad del otro. La mitad del otro estamos tuertos. Y bueno, vamos adentro. Bueno, ahora les muestro un poquito cómo está el lobby del hotel. La entrada. Está muy bonito. Sí, también los dos están bastante lindos. Está ahí para tomar el cafecito. ¿Quieres un poco? No, ahora no. Está a las 24 horas, dijo. Ahí tiene también un salón para hacer gimnasia. Sí. Sí. Para este lado hay más habitaciones. Ah, no. Ah, no, ahí tenés. Máquina de refresco. Sí. Sí. Ya se nos cerró el ascensor. Sí. 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 Gracias.